El programa electoral lo tenemos clarísimo, ¿no? Es decir, lo que debería de haber hecho ya el Ayuntamiento de Sanlúcar es iniciar un expediente sancionador, una auditoría, de qué es lo que ha sucedido a lo largo de estos tres años, 2013-2014, al respecto de los cobros ilegales y excesivos. Y en función de ese expediente sancionador, y si es posible, nuestro interés sería que se gestionara desde lo público. Todos los servicios públicos se deben de gestionar desde lo público. En consecuencia, nuestro ideal sería remunicipalizar el servicio para hacer un ciclo integral del agua gestionado desde lo público. Igual que se hacen aguas de la sierra, se hacen Medina Sidonia, donde gobierna Izquierda Unida. ¿Qué es lo que sucede? Que lo que no podemos es prometerlo a cualquier precio. Nosotros tenemos que medir nuestros movimientos de forma que el Ayuntamiento de Sanlúcar no tenga que pagar, primero que devolver esos 16 millones y medio que el PSOE y CIS cobraron y, además, tendríamos que garantizar el lucro cesante que la multinacional tiene derecho a ello por el contrato que ha firmado. En consecuencia, nosotros lo que intentaríamos es, desde el punto de vista legal, que fuera gratis para el Ayuntamiento, remunicipalizar el servicio a través de un expediente sancionado. Uno de los motivos por los cuales presentamos esta denuncia, para tener los argumentos necesarios, ya no solamente con la resolución de la Junta de Andalucía, sino tener una sentencia de un juzgado que garantice precisamente los argumentos para poder rescatar el servicio integral del agua.